El camino de la vida es largo y no quiero hacerlo si no estás a mi lado Yo sé que nacemos y que nos vamos solos, pero al final yo quiero contigo cambiarlo Tú eres mi pasado, presente y futuro, que todo siga igual de lindo sin vos lo dudo Por eso te pido que te quedes a mi lado, toda la vida entera y de muertos varios años Si necesito un abrazo que sea el tuyo, solo por ti dejaría de lado a mi orgullo Solo a vos te rogaría para que te quedes, porque solo con vos me pasas todo de amar fuerte Será tal vez que si en tu amor me enamoré, soy la razón Y es verdad que mi corazón me late bien cuando estamos juntos Juntos, mirando al futuro siempre Juntos, ríéndonos acá al rato Juntos, superando problemas siempre Que nos caigamos y levantemos siempre Juntos, mirando al futuro siempre Juntos, ríéndonos acá al rato Juntos, superando problemas siempre Que nos caigamos y levantemos siempre Tú eres el sol de todas mis mañanas Eres la luna que por las noches me acompaña Si me pides el mundo te entrego la galaxia Quiero ser abuelito y sentir tu fragancia Quiero sentarme afuera para ver como pasa La vida entre nosotros compartiendo la cama Respirando ese aire que tengamos en casa Y al final ver como nuestros hijos nos abrazan Será tal vez que si en tu amor me enamoré Soy la razón y es verdad que mi corazón me late bien cuando estamos juntos Juntos, mirando al futuro siempre Juntos, ríéndonos acá al rato Juntos, superando problemas siempre Que nos caigamos y levantemos siempre Juntos, mirando al futuro siempre Juntos, ríéndonos acá al rato Juntos, superando problemas siempre Que nos caigamos y levantemos siempre Juntos Juntos, superando problemas siempre Gracias.